Uf, lo que tenemos creo que es un corazón enorme, por no decir una grosería, y que somos conscientes de nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Es un equipo que, más aún que siempre dicen que somos más defensivos que ofensivos, somos, siento yo, un equipo equilibrado. Hoy le ganamos, y hay que reconocer el esfuerzo de los chicos, al mejor equipo del torneo y de lejos. No perdían desde la fecha 3, pero bueno, la eliminatoria está abierta. Está abierta. Los que nos ha tocado la suerte, Juan Liguía, sabemos que esto es de 180 minutos, y siempre se define en los últimos 20, 25, 30 del segundo tiempo en el partido que se cierra. Y esta eliminatoria no va a ser la excepción. Seguro alguno pensaría que hoy lo resolvía León, o lo encauzaba de cara a cerrarlo en casa, pero bueno, estamos más vivos que nunca, como se lo acabo de decir a los chicos. Para nada intentamos ser víctimas, pero de repente en alguna injusticia que nosotros entendíamos que estaban sucediendo, eso nos tenía que fortalecer. Y la verdad que hoy veo a los muchachos con un temperamento, un compromiso, como si cobráramos las cifras que cobran los otros equipos que están en la liguilla con nosotros. Pero no lo digo a modo de quejarme, sino a modo de reconocer que hoy somos cada vez más incómodos y más competitivos, que esa ha sido la esencia y nuestra identidad ya desde hace un año y pico que estamos aquí. El equilibrio es que siempre vamos a respetar a un rival como León, con las variantes que tiene, con el técnico tan inteligente que tiene. Entonces nosotros vamos a preparar un partido inteligente para poder neutralizarlo seguro en su momento, pero hacer daño en la eliminatoria no va a quedar como está. Y nosotros necesitamos también hacer goles para que ellos caigan en alguna precipitación y poder aprovechar ese escenario. Esta camiseta la llevan con orgullo y que estamos representando al club y a la ciudad de la mejor de Juan Madera. De ahí en más, ¿qué te digo en el tema puntual? Yo hoy, si algo me tengo que mostrar inconforme, es que las mismas faltas a veces eran falta de nosotros y ellos hacían faltas similares.